¿Cuántos gilgueros pero si se enzontles veo pasar? Pero qué tristes cantan esas abecillas van a Chihuahua a llorar sobre Parral donde descansa el general Francisco Villa lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general sin un clave sin flor alguna son hojas secas que le ofrende el vendaval ¡Aquí estoy presente, general! De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua sólo las aves que gorjean sobre Parral van a llorar sobre la tumba abandonada sólo uno fue que han olvidado y a su sepulcro su oración fue a murmurar amigo fiel y buen soldado bravo en su tumba estoy presente, general guión, guión, y guión... ¿Cuántos jilgueros y senzontres vio pasar, y que sus trinos se oigan en la serranía? Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra, lloren conmigo por el gran Francisco Villa, adiós, adiós. Mis abecillas, yo también quiero recordarle a mi nación, que allá en Parra, descansa villas. En el regazo del lugar que tanto amó.